Capítulo 46 Las dunas En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Ha-min Este libro es una revelación que proviene de Dios, el Poderoso, el Sabio. No cree los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos, sino con la verdad y por un plazo determinado. Pero los que se niegan a creer rechazan las advertencias. Diles, oh Mohammed, aquellos dioses y divinidades que ustedes invocan en lugar de Dios, ¿acaso crearon algo en la tierra o fueron partícipes en la creación de los cielos? Presenten ante mí algún libro revelado antes de éste o algún vestigio de un antiguo conocimiento que avale la idolatría, si es que dicen la verdad. ¿Existe alguien más extraviado que aquellos que invocan en lugar de Dios a quienes jamás les responderán sus súplicas porque no son conscientes de ellas? Cuando la gente sea congregada el día del juicio, los ídolos serán sus enemigos y rechazarán la adoración de la que fueron objeto. Cuando se les recitan mis versículos esclarecedores de la verdad, los que se niegan a creer dicen acerca de la verdad que les ha llegado. Esto es hechicería. O dicen, él, Mohammed, lo inventó. Diles, oh Mohammed, si lo hubiese inventado, ustedes no podrían defenderme del castigo de Dios. Él bien sabe lo que dicen sobre el Corán. Dios basta como testigo entre nosotros. Él es absolvedor. Él misericordioso. Diles, yo no soy el primero de los mensajeros de Dios. Y tampoco sé que será de mí o de ustedes. Yo solo sigo lo que me es revelado. Y no soy sino un amonestador que habla claro. Diles, ¿por qué no creen en el Corán que Dios reveló, siendo que un sabio de los hijos de Israel atestiguó su veracidad y creyó en él? Pero ustedes actuaron con soberbia. Sepan que Dios no guía a un pueblo de injustos. Dicen los que se niegan a creer acerca de los creyentes. Si el mensaje fuera un bien, no se nos habrían anticipado en seguirlo. Y como no siguen la guía del Corán, exclaman. Esto es una mentira muy antigua. Antes del Corán, fue revelado el libro de Moisés como guía y misericordia. Este es un libro revelado en lengua árabe que corrobora las revelaciones anteriores. Y en él se advierte a los injustos y se albricia a los que hacen el bien. Quienes digan, nuestro Señor es Dios, y luego obren correctamente, no tienen de qué sentir temor ni estar tristes en el día del juicio final. Porque serán los compañeros del paraíso, en el que vivirán por toda la eternidad como recompensa por sus obras. Le he ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres. Su madre lo ha llevado en el vientre con esfuerzo. Y con dolor lo dio a luz. El periodo del embarazo y la lactancia dura treinta meses. Cuando alcance la madurez, al llegar a los cuarenta años, debe decir en súplica. Señor mío, haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido, tanto a mí como a mis padres, y que pueda realizar obras buenas que te complazcan. Concédeme una descendencia piadosa. Me arrepiento a ti de mis pecados y soy de los musulmanes. A ellos les aceptaré las mejores obras que hayan realizado, y les perdonaré sus faltas. Ellos serán la gente del paraíso, en cumplimiento a una promesa verdadera que se les había hecho. Diferente es la situación de aquel que dice a sus padres creyentes, Ufa, déjenme en paz. Me dicen que seré resucitado, Cuando ya han pasado muchas generaciones y ninguna ha sido resucitada. Y mientras éstos, implorando a Dios que lo guíe, dicen, Hay de ti, ten fe, pues la promesa de Dios es verdadera. Él les responde, Estas no son más que fábulas de nuestros ancestros. Esos merecerán el castigo de Dios. Al igual que las naciones que no creyeron, de yin y de seres humanos en la antigüedad. Ellos serán los perdedores. Cada uno tendrá un grado diferente acorde a sus obras, y se lo retribuirá acorde a ellas. Pero nadie será oprimido. El día que los que se negaron a creer sean expuestos al infierno, se les dirá, Consumieron las gracias que se les concedió en la vida mundanal, dedicándose solo a los placeres. Hoy recibirán un castigo humillante por haber sido soberbios en la tierra sin derecho alguno, y por haber sido desobedientes a Dios. Y recuerda, oh Mohammed, al hermano de la tribu de Ad, el profeta Hud, cuando advirtió a su pueblo en las dunas donde habitaban, Todos los mensajeros que fueron enviados antes y después de él, decían a sus pueblos, No adoren sino a Dios. Temo que los azote el castigo de un día terrible. Dijeron, ¿Has venido a nosotros para convencernos de que nos alejemos de nuestros dioses? Haz que se desencadene sobre nosotros aquello con que nos amenazas, si es que dices la verdad. Dijo el profeta Hud, Solo Dios sabe cuándo llegará ese día. Yo solo les transmito el mensaje con el que fui enviado. Pero veo que son un pueblo que se comporta como los ignorantes. Y cuando vieron algo como una nube que se acercaba a sus valles, dijeron, Esta es una nube que nos trae lluvia. Pero su mensajero les dijo, No, es el castigo que reclamaban. Un viento que encierra un castigo doloroso y destruye todo por orden de su señor. Cuando amaneció, solo podían verse sus moradas vacías. Así castigo a los transgresores. Les había concedido mayor fortaleza que a ustedes. Y los había dotado de oído, vista y entendimiento. Pero de nada les sirvieron sus oídos, sus ojos y su inteligencia. Pues negaron los signos de Dios y merecieron el castigo del que se burlaban. Destruí en el pasado pueblos que había a su alrededor. Después de haberles enviado todo tipo de signos para que recapacitaran. Pero aquellos ídolos que adoraban como divinidades en lugar de Dios, se desvanecieron y no los auxiliaron. Pues solo eran una falsedad que ellos habían inventado. Y cuando envié, oh Mohammed, a un grupo de yin para que escucharan la recitación del Corán. Cuando llegaron, dijeron a sus compañeros, guarden silencio para que podamos escuchar. Y luego que culminaste con la recitación, retornaron a su pueblo para advertirles. Dijeron, oh pueblo nuestro, hemos oído un libro revelado después de Moisés, que corrobora los mensajes anteriores y guía hacia la verdad y el camino recto. Oh pueblo nuestro, si obedecen al mensajero de Dios y creen en él, su Señor les perdonará sus faltas y los salvará de un castigo doloroso. Pero sepan que quien no obedezca al mensajero de Dios no podrá escapar del castigo de Dios, ni tendrá fuera de él protector alguno. Esos están en un error evidente. ¿Acaso no ven que Dios, quien creó los cielos y la tierra sin agotarse, también tiene poder para resucitar a los muertos? Él es sobre toda cosa poderoso. El día que los que se negaron a creer sean arrojados al infierno se les dirá, ¿Acaso no es esto real? Responderán, sí, Señor nuestro, dirá Dios. Sufran entonces el castigo que negaban. Ten paciencia, oh Mohammed, como la tuvieron los mensajeros con más determinación. Y no te impacientes con ellos. El día que los que se negaron a creer vean aquello con lo que se les había amenazado, pensarán que estuvieron en la tumba solo un instante del día. Esta es una notificación. ¿A quién le alcanza el castigo si no a la gente perversa? ¿A quién le alcanza el castigo si no a la gente perversa?